Alvarado Tlacotalpan Por tus aguas, por tus aguas represadas muchas naves surcarán Con las piñas y los mangos que por todo el mundo irán También caña y mucha azúcar que a los pueblos surtirán Seguro que sí viejo ¡Upa, upa, upa! ¡Ese requinto viejo! ¡Echa! Por tu ruta embravecida, por tu ruta embravecida Vas serpenteando mi suerte A veces me das la vida, a veces me das la muerte Papá lo apante mi vida, yo no puedo estar sin verte Agua negro ¡Echale! ¡Upa, upa! ¡Acábatelo, compadre! Quiero como gran regalo, quiero como gran regalo, quiero como gran regalo, que a mi paladar incita Comer en el río Romano, y en el mar mojarra frita, y en mi brazo yo tener una linda carochita ¡Agua! ¡Suavecito! ¡Venga! ¡Igual la buena viejo! Señores veracruzanos, señores veracruzanos, aquí va la despedida La cantan los michoacanos, a esa tierra querida La reina de los guapangos que nos dan amor y vida ¡Ay, ay, 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 ay!